Con carpetas en mano llegó hasta la Fiscalía Local de Talca. Al interior una serie de documentos, fichas y órdenes de exámenes del CESFAM de Villa Alegre. Mauricio Contreras es quien hace unos días grabó este video en un vertedero clandestino a orillas del río Loncomilla. Su sorpresa fue mayúscula al encontrar información confidencial. El CESFAM de Buenorrea tiene graves problemas psiquiátricos y eso no puede ser. Le dije que por favor nos ayudara a que en primer lugar las cosas se hagan bien en la comuna de Villa Alegre, que se respeten las leyes, que el río lo cuiden. Aquí estamos todos siendo perjudicados. Y en realidad esto que sea como la parte final de un capítulo malo que tenemos en la comuna de Villa Alegre. Además pidió que se investigue el hallazgo de recetas médicas firmadas por un enfermero. Por hacer recetas con medicamentos que un enfermero no lo podría hacer. El pasado miércoles así lucía el lugar del hallazgo. La presencia de los medios de comunicación alertó a quienes trabajaban en los áridos de esa comuna. ¿Esperaron que llegaran los medios para poder tapar los documentos hoy día? No, si se está tapado hace tiempo, hijo. ¿Y entonces por qué? Nosotros estamos instalando la planta aquí. Oye, entonces ¿por qué mandaron la máquina justo cuando llegó la prensa acá? Que no vamos a hacer nada. Los municipales estamos reclamando para pasar multa a la gente que vote basura acá. Y al mismo tiempo funcionarios municipales, como son los de salud, están votando basura en estos momentos acá. ¿Cómo se pide que se respete la ley si usted mismo no la respeta? Claro, mire, yo en realidad me da mucha pena mi comuna. Me llega la vergüenza que siendo los titulares hoy día en los diarios, hemos tenido montones de problemas y que los municipales sumen a estos más problemas. Realmente no sé qué medidas tomar. Precisamente eso es lo que deberá establecer un sumario administrativo. Acción a la que se suma esta denuncia que deberá investigar la Fiscalía de Talca. Todo tras el hallazgo de fichas clínicas que puso en el ojo del huracán a este centro de salud.